Les platico de un proyecto que trabajamos como maestros investigadores del Instituto Tecnológico de Sonora para dar la solución de escasez de agua a una comunidad seri en Punta Chueca. Esta población durante años ha padecido la escasez de agua teniendo que dotar de agua a través de pipas y de la compra de garrafones desde 20 kilómetros. Desarrollamos un proyecto para poder apoyar en la parte tecnológica, en el diseño, construcción y puesta en marcha de una planta desaladora por ósmosis inversa donde se toma el agua de mar como fuente de alimentación y a través de un proceso de ósmosis inversa que es la utilización de químicos y de membranas, éstas van a realizar la filtración y remoción de sales que tiene el agua de mar. De esta manera la comunidad de Punta Chueca actualmente tiene una calidad de agua bastante buena. En este proyecto participaron estudiantes de maestría de ciencias en recursos naturales y de la maestría en ciencias en ingeniería química, además de estudiantes de licenciatura en ingeniería química. Todos participaron con muestreos o con análisis aquí desde el laboratorio. Para el Ixon representa un orgullo, así lo llamo yo, que desde afuera del gobierno y de la iniciativa privada nos busquen porque hemos sido líderes a través de los años en cuestiones de tratamiento de aguas y sobre todo de desalación. A mí en lo particular me llena de orgullo ser potro Ixon. ¿Cómo participa el Ixon? Pues participa formando recursos humanos de calidad. Esas personas de maestría, doctorado, licenciatura se van a insertar en la industria, en el gobierno y con la filosofía Ixon van a implementar esas soluciones que desde aquí se le inculcaron desde este laboratorio.